Hey de Eduardo Espinosa dice Hola una jolota en un brincolín comiendo unas papas y un chesco nuevo soup Ah si es un super reto pero con mucho gusto lo hago Vamos a ver que se me ocurre, para eso usé un pincel de número 3 Está en cámara rápida, no lo hago en la realidad, así me tardo como 10 minutos 5 en colorearlo y 5 en hacerlo Para eso le ponemos unos doritos y una coca Un parche porque se sabe divertir de lo chido Y ahí quedó Eduardo Le vamos a poner el toque característico de la jolota Y ahí merengues Ah que chido salió y su amigo con cara de What? De Alicia Silva dice Nueva soup me haces uno del gato pana Miguel Al lado de una concha con cara de preocupación No te preocupes vamos a intentar hacer al gato pana Así se llama el gato, yo no sabía He estado buscándose meme por año Se llama así gato pana Miguel Que es bien pana el gato Vamos a hacerle unos músculos al gato pana Es que se hizo épico cuando se paró de pie Y se ve bien chido Vamos a hacerle unos toques Y ahí está El gato pana Miguel Al lado de una concha La concha me salió rara Andrés dice Nuevo soup Una mosca táctica Oh si me encanta cuando me ponen Me encanta subir el reto Por si acaso la aplicación se llama Pen out Lápiz arriba Así como lo dije Pen out Lápiz Bueno No está tan pesado Aquí puedes dibujar con el dedo O con una pluma Lo hago con una tableta Un poquito de paciencia Y bueno Vamos a hacer el diseño Para eso tomamos una mosca normal Así de caricatura Y le agregamos unos colores verde Que ya son el verdecito Y aquí agregamos mi toque De chile Vamos a agregar los lentes De visión nocturna Oh si como Pues que más táctico que eso Vamos a ponerle un chale con tibales Porque está chido ¿No? Para no ser tantos ruidos Sé que es tan pesado Y una Y una Un AVM Pero con mira en la roja Ah mira ¿Querías una mosca táctica? Que más táctica Que de eso Muerte de envidia Snake Solid Y por último De church Dice Hazte una nube gato en el cielo De chile No La verdad yo pensé que era albur Pero no Este Fue Fue de verdad Si voy a hacer un gato nube en el cielo Ahí si Perdón Si lo pronuncié mal Tu nombre de avatar Church O W Root Ahí me explicas Como se pueda decir Por favor Pero vamos a hacer un diseño De Un diseño de alguien más Pero Vamos a hacerle nuestro toque Para No exista ningún problema Legal O fuente En lo cual pueda ser demandado Ante mi persona Por haber copiado un gato Así que vamos a agregar Algunas cosas Detalles Y ahí tenemos un nube gato En el cielo Pues Raúl Digo Digo Miau Miau No es que Luego dicen Raúl 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 Parece que dice Raúl Y bueno Con esto terminamos aquí Las peticiones De la gente Que quiere dibujar Se pone peticiones Porque la gente pide El dibujo Que sea algo extraordinario Así Y yo trato de plasmar Esa obra En un dibujo Espero que sea de su agrado Nos vemos en la próxima Peticiones Esta vez no fue un short Porque duró mucho más tiempo Porque mucha gente Quería su dibujo Y yo dije Pues los hago el de todos Pero bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Chicos Chicas Tomen mucha agua Hagan mucho ejercicio Háganse fuertes Fuertachones Cuídense mucho Nos vemos Un loco los quiere Gracias por su apoyo Nos vemos Chaito Y bye Bye Chicos y chicas Ahí se cuida mucho